A todos mis hermanos migrantes, hoy desde esta comunidad de Puertecito en Manzanillo, quiero hacer el compromiso en dos sentidos. Uno, vamos a reactivar el programa 3x1, un programa que fue de mucha ayuda para que muchos hermanos migrantes pudieran cumplir su sueño de ver que sus comunidades podían mejorar. En esta comunidad de Puertecito es una muestra de lo que se podía hacer con ese programa y logramos mejorar la mayoría de sus calles. Por eso es un compromiso que hoy asumimos. Y también decirles que gracias a la propuesta de aquí de nuestro amigo Julio Mendoza, decirles que asumimos el compromiso hoy, de que una vez que ganemos la gubernatura vamos a implementar un programa muy ambicioso para cumplir otro de los anhelos de nuestros hermanos migrantes. Que sus familias puedan tener una vivienda digna. Y estoy seguro que conjuntamente con el apoyo de ellos y del gobierno del Estado vamos a cambiar la vida de todos aquellos familiares de los hermanos migrantes. Muchas gracias y vamos con todo por Colima. Virgilio, gobernador. Con todo por Colima. Todo por la gente.